¿Me encanta? Que cuando no estás conmigo Sueño con volverte a ver En este día de tu santo Yo te la quise cantar Esperando que te encuentres Llera de felicidad Lupita tú eres mi reina No se te vaya a olvidar Ni con todo el oro del mundo Dos besos podría comprar Y las más hermosas flores Se te pueden comparar Por eso es que con canciones Yo te quise conquistar Tus amigos y parientes Aquí reunidos están Porque saben que este día Para ti es muy especial Que Diosito te bendiga Y que cumpla mucho más Cuando me miro en tus ojos Te digo con emoción Que eres un ángel del cielo Que Diosito me mandó Porque cuando tú eres mi reina Porque cuando tú llegaste Por eso es que con canciones Por eso es que con canciones